Buenas gente Falleció Akira Triyama a los cuantos años? 68 años Se acaba de notificar la noticia, murió al parecer de una hematoma o algo por el estilo Y bueno, al igual que con el momento en cuando falleció Kentaro Miura Quiero hacer un pequeño video reflexionando, no? Así como también cuando falleció Stan Lee También hice un video que son personas que influyeron mucho en mi Stan Lee Kentaro Miura y actualmente Akira Triyama Son las 4 y 23 de la mañana Me desperté para ir al baño y mirando mi celular me encuentro el tweet de Belze Y bueno, en base a eso me voy enterando de lo que pasó, no? Tengo unos cuantos mangas Retomo uno de... de Dragon Ball en japonés Una preciosa edición Creo que es obvio decir lo importante que fue Dragon Ball para el canal A mí Dragon Ball siempre fue una obra que... no voy a decir que fue mi favorita o mi shonen favorito Pero sí que fue una obra que respeté Siempre consideré que fue subestimada por muchos años como un simple shonen Era como que a la gente le gustaba Pero le gustaba porque era infancia, porque era Dragon Ball Y no, no porque era una obra que tuviera más que ofrecer que peleitas Por suerte estamos en una nueva época donde Dragon Ball tuvo un revival gigantesco Donde aparecieron muchos youtubers que estudiaban Dragon Ball El Júpiter, El Celdion, Celery, Senkai Zeta, Shenron Zeta, Maki Team PBZ también Gran Majo, Celery Y muchos más, muchos más, verdad? Muchos más que hicieron sus videos Y yo me acuerdo que cuando saqué mi primer video de Dragon Ball lo hice Pensando un poco, verdad? Había sacado el video de Bleach Que después yo te borró y tuve que resubir Que fue como el ascenso y caída de Bleach Y... Un poquito hablando de mi experiencia del manga mientras te contaba la historia Entonces... Quería hacer lo mismo con Dragon Ball Quería... Explorar un poquito hasta donde te puede... Llevar, hasta donde me podía llevar la obra Aparte de que tenía Dragon Ball muy reciente Porque soy una persona que mire y remira Dragon Ball varias veces Cada tanto Eh... Bueno, pues se me ocurrió hacer el video Y fue un éxito, la verdad Eh... A la gente le gustó mucho A mí me sorprendió también Porque no pensé que la gente miraría Esa clase de videos Porque... Quise hacer algo distinto a un simple resumen A un simple... Te cuento la historilla Eh... Porque sí, es un resumen Pero... Eh... Me preocupo por... Aparte de narrar Aportar... Algo, ¿no? Aportar un poquito de... De mi alma, ¿no? A... A lo que estoy diciendo Un poquito de mi opinión personal Un poquito de mi... Mis reflexiones Un poquito de lo que yo puedo encontrar Del... Del trabajo que... Que hace Akira, ¿no? Y... Y decir... Ah, mira Akira Atriyama Que inteligente, ¿no? A la hora de hacer esto Que ingenioso, ¿no? A la hora de... Incluir este elemento Que inteligente, ¿no? A la hora de... Bueno, de pensar este detalle Es como... Estos pequeños... Estas cosas, ¿no? Que... Que son tan importantes A la hora de crear un manga A la hora de hacer un mangaka Akira Atriyama Lo tenía muy bien pensado Muy bien planificado Era una persona... Que su base estaba en el humor En la caricatura Pero que a la hora de... De tomarse en serio su trabajo Era muy bueno Por más que no tenía buena memoria O... O no se preocupase tanto De la continuidad de la trama Era alguien que sabía lo que hacía Era extremadamente creativo También tengo, obviamente El... Como mi personaje favorito Esa es el... Tengo el tomo en el que aparece Es el perfecto Que la saga de Cell... Bueno... Una saga llena de... De momentos súper creativos Y también llena de incoherencias Argumentales, ¿verdad? Cuando es mi momento favorito De todo Dragon Ball Spoiler para un futuro video No tengo todos los mangas de Dragon Ball Tengo los mangas tan largos Es complicado Hoy en día principalmente Que todo está tan caro Voy a sacar un tomo ahí para tener ahí Un tomo con uno de los personajes favoritos de... De Akira Teriyama, ¿no? Bueno... Cuando acaso que... El contenido de Dragon Ball Lo iba sacando... Eh... Un poquito... Era... Lo importante de los videos de Dragon Ball Z De la etapa Z Fue que yo sabía que eran videos que la gente... A la gente le iba a gustar mucho Entonces cada video fue muy especial para mí El de la saga Saiyajin Era importantísimo Porque yo siempre vi la saga Saiyajin Como una saga... Muy dejada de lado Muy... Que se conectaba con la de Freezer y ya está La gente decía que... Bueno... Que está bien, ¿no? Entonces hubo... También esta saga tuvo como una especie de... La gente tuvo una retrospectiva Para ver lo buena que era Lo intensa Lo brutal La criatoria más animó Hace muchas cosas muy buenas Encajó cosas... Muy interesantes, ¿no? Como el tema de... No, la muerte de Goku Al principio de la historia La incorporación de Radix Todo el tema de la ciencia ficción Se empezaba a crear esta historia, ¿no? Esta historia mayor Con Freezer Bastante... Bastante bien Bastante bueno Todo ese... Ese elemento que empezó a construir Akira Toriyama Durante... Los 90 Y después llegamos a la saga de Freezer Que yo me acuerdo que cuando empecé La producción del video de... De la saga de Freezer Yo sabía que... Era considerada la mejor saga La Magnum Opus De Akira Toriyama Cuando lo lees Se nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? Pese a los errores que él haya cometido En esa saga Se nota que es la mejor Planificada Mejor desarrollada Hay tantos elementos Que una persona como... Creadora de historias Puede aprender Leyendo ese manga Cómo construir un villano Cómo hacer dinámicas De arco Para que todo sea interesante Para que no ocurra Nada aburrido Cómo presentar personajes Porque inclusive Te introducen Las fuerzas especiales Guiño Y... Son personajes que salen De la nada Pero están súper bien presentados En mi opinión Están súper bien presentados Y... Terminan encantando Los personajes Claro, llegamos a la saga De Cell También Nada... Un momento En donde Akira Toriyama Rebaló muchas veces Tuvo que improvisar muchísimo Pero... Pero... Digamos que logró Algo increíble Que... Que es... En base también A la guía de sus editores Construir una obra Construir un tema Que era el tema De la sucesión ¿No? De... De padre a hijo De padre a hijo ¿No? Y dejar a Gohan ¿No? Como este nuevo Protagonista Que... Que es una idea Que se exploraría un poco En Majin Buu Pero que al final Algo que no lo podía quitar De... De la ecuación ¿No? Goku La saga de Cell Tiene momentazos increíbles Es un... Es un... La saga de Cell Tiene momentos Que son incomprendidos Por la audiencia Yo también cometí el error Por ejemplo De creer que... Que Goku no entendía a su hijo De... De... De quedarme en lo básico ¿No? De... Ay le da la semilla de la ermitaña a Cell Pero al final la saga Es más que eso ¿No? El propio Cell Es subestimado Tratado de menos Como un villano muy menor A comparación de todos Los villanos ¿No? Después tenemos claramente La saga de Majin Buu Como Akira Toriyama Se acomoda ¿No? Aquí tenemos Al Akira Toriyama Más real de todos Ya hice todo lo que ustedes querían En la saga de Cell Fue un exitazo Ahora déjenme terminar el manga Como yo quiera Con mis propios términos Con mis propias reglas Haciendo lo que yo quiera ¿No? El tipo hizo lo que quiso En toda la saga de Buu Está claro Su estilo Se palpa En cada página De esa parte Ese es Akira Toriyama 100% Y... Aunque no es santo de mi devoción La saga De muchos También sé que es la saga favorita De otros varios Tiene elementos que también son Aplaudidos Hasta el día de hoy Como gran escritura El sacrificio de Vegeta Y yo sé que El hecho de que Vegeta vuelva A la gente Muchos no le gusta Pero hay que admitirlo O sea, Vegeta vuelve De la muerte Pero tenemos un momento De Goku Es el número uno Que en mi opinión Es buenísimo Es un momento Que vale completamente La pena Es un momento Impresionante Para el personaje Y yo creo que El desarrollo de Vegeta Es ahí cuando se completa Realmente En todo lo que es De... De la saga de Cell Es en ese momento Donde realmente se completa En mi opinión El desarrollo del personaje De Vegeta Y no... No solo con su sacrificio Pero su sacrificio Él aceptando Que es terrícola Pero... Le faltaba aceptar A Goku Como el número uno Y ahí... Ahí es cuando se cierra el círculo En mi opinión Por eso a mí me... A mí sí me gusta mucho esa parte Yo creo que está muy bien hecha Majin Buu como villano Un personaje interesante Un personaje interesante Mister Satan Como personaje importante En esta saga O sea... Kiritori Yama Diciéndonos Que son los humanos Los que al final Tienen que asumir La responsabilidad De salvar la tierra Y no el alienígena O sea... Cuando Dragon Ball Te metía Tremendas enseñanzas ¿No? Buenísimo, buenísimo Muy top todo Después tuvimos esta... Época vacía ¿No? Esto creo que fueron diez años Un poco más Un poco menos A mí me tocó una parte De esa época ¿No? Yo me acuerdo No tengo muchos recuerdos 2004 5 6 7 8 Yo recuerdo 2003 Eso no tengo recuerdo Antes inclusive Antes porque yo me acuerdo Cuando mi papá se fue a Estados Unidos Y yo era muy pequeño Pero me acuerdo que le dije A mi papá No, yo me quiero ir Yo me quiero ir Y él se fue a Estados Unidos Yo con el tema del 911 Yo me acuerdo de todo eso Tengo bajos recuerdos Pero me acuerdo Y... Claro, he visto Dragon Ball Todo lo que pasaba en la tele Y... Hasta GT El final más impresionante ¿No? Y ahí quedó ¿No? Ahí quedó Dragon Ball Por muchos años Eh... Teníamos OVA Los videojuegos Y es interesante Recordar esa época ¿No? Recordar esa época En donde Dragon Ball Pasa a ser un producto Del pasado Pero que en Latinoamérica Es muy presente Porque siempre está Siempre está ahí Siempre está Por lo menos Las televisoras nacionales De cada país Siempre la pasaba Quizás haya algún país Donde la hayan quitado Yo que sé En Argentina creo Y dejaron de transmitirla En Telefuturo Paraguay También dejaron de transmitirla En una época Después volvieron a transmitir Dragon Ball Z Pero hubo una época en la que Dejaron de transmitir Dragon Ball Y es como que Se iba apagando ¿No? Pero aún así el recuerdo Siempre estuvo O perduró mucho En... En los fans ¿No? Por muchos años Por muchos años En internet principalmente En internet Me acuerdo La primera vez Que me encontraron El concepto En un ciber No en un foro El concepto Dragon Ball Multiverse Una locura Yo no podía creer El primer fan manga Que conocía Pues para mí Increíble Increíble El concepto De una persona Que creo que son franceses ¿No? Que no es Akira Toriyama O el canal de Dragon Ball Haciendo un manga De tanta calidad Sacándolo No, no, no Recuerda impresionante Y claro Después también tuvimos La película de... De... 2012 Los rumores Iban Por ahí Los rumores Estaban a full Y... Y en 2013 Se estrenaría ¿No? La batalla de los dioses Que ya lo dije en mi video Había mucha expectativa A mí no me decepcionó la película A mí me gustó en su día El día de hoy La encuentro como... Junto a la de Broly De las mejores películas De... De Dragon Ball Es una película Muy Akira Toriyama Se nota que la escribió él En todos los sentidos Él agarró Hizo un montón de cambios A los personajes Introdujo todos los conceptos Que él quería Y Akira Toriyama Que más o menos Siempre estuvo involucrado ¿No? En... En Dragon Ball A partir de aquí ¿No? Después de todos esos años Que él estuvo apartado del proyecto Vuelve y vuelve con todo Te saco la resurrección de Freezer Retrago a Freezer Que a mí no me gustó nada Esa película La peor de la franquicia Pero introduce el tema Poco a poco Va introduciendo el tema Del Ultra Instinto Después sale el anime ¿No? Con todas las polémicas Todo el quilombo Akira Toriyama cometiendo muchas cagadas ¿No? Onda... Yo que sé Me olvidé este detalle Me olvidé este personaje Le pongo a Trance el pelo azul Yo que sé Pero al final Nos gusta ¿No? A todos los fans Nos gusta A mí Dragon Ball Super Como fan Comencé odiándola Y con el tiempo Y con los videos Fui apreciándola En la saga de Moro La tenía ultra altísima En la saga de Ranola Me bajó un poco Pero Hay como detalles muy buenos En la saga de Ranola Que me hacen decir Tremenda saga impresionante Y otros que bueno No me gustan ¿No? Hace poco Celery sacó su video De la bomba ¿No? Y... Bueno Expuso Expuso cosas que Que duelen ver Que duelen Duelen totalmente ver Dragon Ball Y... Y como Se llevó la trama La historia Todos estos temas ¿No? Pero independientemente de La narrativa Los... Las cosas... Eh... Técnicas ¿No? El espíritu estaba ¿No? Estaba Toyotaro ¿No? Toyotaro ¿No? Como... Este nuevo sucesor De Kira Toriyama Una persona que vimos Todos evolucionar Como artista Por más que últimamente Se le ande criticando De que... Bueno... De que... Se copia mucho a sí mismo Copia mucho otras cosas Creo que Toyotaro Todavía es muy joven Tiene un... Un largo trayecto Por delante Un largo trayecto por delante Y habrá que ver Que puede ofrecernos ¿No? Toyotaro Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo personalmente Si que quiero ver Que puede ofrecer Toyotaro Como artista Creo que la historia ahora De por sí Y él era el que Estructuraba casi todo Y se basaba Del guión Que te pasaba Kira Toriyama Que era un guión Que tenía su estilo Pero era un guión pequeño Y él básicamente Construía todo por encima Eh... Ahora Le toca seguir solo Es el sucesor De Kira Toriyama Este es el momento Por el que se estuvo entrenando Toda su vida Y... Aquí Toyotaro Tiene el peso Más grande Que he visto En mucho tiempo Y eso no lo había visto Desde... Kojimori ¿No? Kojimori con... Con Kentaro Miura Que Kojimori Es el que agarra el testigo ¿No? De... De los... No solo del legado de Berser Sino también de las personas Que Kentaro Miura dejó atrás Que era su equipo ¿No? El estudio Gaga Un equipo extremadamente Talentoso Que se quedó huérfano De la noche a la mañana Y Kojimori Tiene la pesada tarea ¿No? De... De guiar a este equipo A... A un futuro A un futuro Donde solo él puede... Eh... Guiarlos Bueno... A terminar Berserk Tal y como... Como está la historia ¿No? Y... Peces o más... Peces humanos Lo está haciendo bastante bien Pero... Pero Toyotaro... También tiene ese peso ¿Eh? También tiene ese peso ¿Eh? Él... Lleva más de 10 años trabajando con... Kentaro Miura Que... Kentaro Miura Ojalá Con... Akira Toriyama Con... Debe conocer su estilo... Totalmente Lleva 10 años dibujando para él Lleva 10 años... Usando a Dragon Ball como referencia Teniendo sus correcciones Teniendo sus... Mira hace esto Mira hace esto Mira hace esto otro Mira hace esto otro Y... Está bien... Está bien... Yo creo que ya 10 años es mucho Y Toyotaro... Ha demostrado tener capacidad ¿Eh? Mucha capacidad para el dibujo Yo creo que... Que tanto para la narrativa como para el dibujo Toyotaro puede ser alguien importante Puede demostrar... Ser alguien que vale la pena Y bueno... Te toca seguir el legado Y lo mismo con el hijo de... Akira Toriyama ¿No? El Sasuke... No me dejé el control del aire... El Sasuke... Que... Que... El hijo de Toriyama ¿No? Que ahora sigue el legado corporativo De... De la franquicia... Tengo entendido... El tema... Me... Me da pena... No haber tenido anime de Dragon Ball Super Durante la vida de Akira Toriyama ¿No? Es algo que tendremos en un futuro... Me da miedo que... Estamos llegando a esta época de la vida de muchos nosotros... Gente de... Gente que nació a finales de los 90 ¿No? Yo soy del 98... Que está viendo caer a los grandes ¿No? Está viendo caer a los titanes... Y es... Eh... Me tocó ya hacer un video de Stanley... Me tocó hacer un video de Kentaro Miura... Y ahora me tocó hacer un video de Akira Toriyama ¿De quién más voy a hacer un video en él? En un futuro... Y a mí me... Me afecta... Me afecta porque son personas que me marcaron demasiado y... A uno... Le duele... Aceptar que... Que ya no estén... Y eso... ¿De quién va a ser el siguiente ¿No? Uno piensa... De Hideo... Yo pienso en otros grandes... Que todavía tienen mucho que... Que dar por ejemplo... Hideo Kojima por ejemplo... Pues otro... Creo que es uno de los que más me influencio... Me influencio en la industria del videojuego... O... 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 Que era sentir lo mismo... Que cuando... Que... Que ahora mismo... ¿No? Seamos sinceros... Parecía que nunca iba a fallecer... La quita Toriyama ¿No? Parecía esta figura... Siempre cuando está alguien vivo es como normal la que era Toriyama, el troll y llamas haciendo estas cosas Ay que pendejo Toriyama se olvidó de este detalle Ay que pendejo Toriyama que está haciendo, cagando esa historia Y no importa, no importa, es parte de ser famoso, es parte de estar vivo Que recibe críticas, creas algo, la gente comenta, dice cosas, normal es normal Pero cuando muere es difícil procesar esto porque las personas no pensamos en Ah y si muere, no, no pensamos en eso, pensamos siempre está vivo, hace cosas, está ahí haciendo sus tonterías Y bueno ahí, yo no me arrepiento de que mi último video de Dragon Ball sea De hecho mi último video de Dragon Ball no es criticando Dragon Ball, es alabando, es alabando a Cell Me alegra de eso, me alegra de eso Por más que a mí no me guste la visión de aquí de Toriyama para por ejemplo Dragon Ball Daima Es creo lo último que vamos a tener de Toriyama Así oficial y quizás guiones o borradores que quizás haya dejado para el siguiente capítulo de Dragon Ball Super Yo no sé que tenía planeado adquirir a Toriyama y Y Toyotaro para el siguiente capítulo pero habrá que ver, no, ahora, ahora Toyotaro tiene la pesada carga de llevar a Dragon Ball Miren acá Mario Castañeda justamente se acaba de, acaba de tuitear al respecto Me acabo de enterrar la muerte de la muerte de aquí de Toriyama a crear a Dragon Ball, no lo puedo creer su trabajo O como cambio mi vida, descanse en paz Bueno Pero son cosas que pasan, no, gente, es lo que tiene estar vivo Me recuerda lo que Darkrai dijo, no, de... Como era que dijo Darkrai Por Levi, por el personaje de Levi Era que dijo así de... La... La maldición del último superviviente, no Ves morir a todos Y vos te quedas vivo, no, te quedas vivo Y sos un puto random Sos un random Pero ves caer a todos, ves caer a todos Y en algún momento si te cuidás, si estás bien Si vas al gimnasio, comes sano Si no estás gordo como yo Pes 80 kilos 88 Tengo que bajar Que tengo una tremenda papá Si te cuidas bien Vas a ver caer a todos, no Y va a llegar a un punto donde esto mismo va a empezarle Va a pasar también a los youtubers que nos gustan a todos Y es parte de la vida, no Aquí hay gente que le tiene mucho miedo a la muerte Mucho terror Yo también Pero es como super... Es así Y Dragon Ball ha hablado de la muerte, no Muchas veces Y eso Creo que no tengo más nada que decir Bueno, de hecho, la verdad es que podría estar hablando durante mucho rato más Pero no quiero tampoco O sea, tengo que irme al trabajo al rato Tengo que prepararme un desayuno o algo O sea, literalmente agarré la cámara y grabé porque quería exteriorizar Quería exteriorizar unos cuantos pensamientos que empezaron a correr sobre mí Y porque sabía que si no hacía Me iba a pasar lo mismo que con Cantor Mio Era que me iba a quedar llorando Que no quería llorar tanto porque tengo que ir al trabajo Y no quiero No quiero estar así No quiero estar así Dragon Ball, a diferencia de Berserk Es una obra, en mi opinión, mucho más positivista Mucho más así Happy, por así decirse Entonces, como para ponerse a llorar No quiero, no quiero llorar Aunque Sé que eso me iba a pasar Si no me plantaba frente a una cámara Y todos esos sentimientos En vez de lloriquearlos Tirarlos, ¿no? Acá al público Monetizar un poquito Que siempre hay bastante platita Si la gente ahí dice No, pero como murió Bueno, murió, capo, murió Pero déjame ganar plata también Que eso es otra cosa Yo estoy infinitamente agradecido De aquí a Trillama Porque su trabajo ayudó Con lo que yo hice Con lo que yo recaudé Con el dinero que gané, gracias Hablar de Dragon Ball Me compré una nueva PC Pude pagar la parte de la operación de mi hermano Entre muchas otras cosas Y yo siempre digo esto, ¿eh? Dragon Ball es el rey Midas De la creación de contenido En YouTube Siempre Dragon Ball es una cosa increíble, ¿no? Que le gusta a todos Y para monetizar Increíble Bueno Quería Quería ser un poquito yo, ¿no? En este Pequeño video Que creo que no va a ser pequeño No sé Creo que me tiré hablando un buen rato Dije muchas incoherencias, supongo Tonterías Un poquito ¿Cómo te lo llaman, no? Eh... Creo que no tengo Otro manga Así importante Creo que sí, ¿eh? Este es el último tomo que tengo de la serie clásica Este es el tomo del sacrificio de Vegeta Justamente A mí de la saga de Buu Me gusta el dibujo que hay en muchos momentos Este dibujo Me encanta Quería que me lo firme René García Este manga Pero No tenía plata, ¿no? No tenía plata y Y no me fui No, no me fui Para que me lo firme Bueno Bueno Supongo que eso es todo, gente Eh... Ya Quizás haga un directo otro día O yo qué sé O mañana O hoy mismo en la noche O no sé en qué momento Pero Me tengo que ir a trabajo Es que mala suerte Me encantaría agarrar Prender el directo Y Y ponerme En directo Todo Todo el día Hablando de Dragon Ball Pero no No puedo Estoy ocupado Lamentablemente Así que Me voy al trabajo Y quizás después del trabajo Ya había acabado Qué Manera de De terminar la semana, ¿no? Eh... Eso es todo Y Supongo que te voy a terminar ya el video Porque si no me voy a quedar Porque Siento que tengo mucho más que decir De Dragon Ball De hecho Ya me llegaron un montón de mensajes De muchísimas personas No quiero leer a nadie ahora mismo Así que yo Me voy a ir yendo Y ya No quiero leer a nadie No quiero leer a nadie Y ya No quiero leer a nadie